Si Castilla y León va bien, España irá bien. Y si va mal, no me voy a poner en esa tesitura. Lo cierto es que Castilla y León va bien. Y va bien, pero no por casualidad. Bueno, va bien por el éxito que tuvo un pacto político, ahora que tanto se hablan de pactos que se hizo aquí en Castilla y León. El pacto de verdad, el pacto de la sensatez, el pacto del sentido común, el pacto de éxito que hicieron los vecinos de todos los municipios de Castilla y León con el Partido Popular. Eso sí que es un pacto político y no algunas de las cosas que se nos anuncian ahora.